Hola muy buenas a todos, tengo que deciros que mi condensador de flujo vuelve a funcionar y el coche también está totalmente reparado así que ya me alcanzo a través de 140 km por hora y puedo volver a viajar a aquellos momentos de mi vida que fueron especiales para mi sobre todo en este mundillo de los videojuegos lo que tenemos en pantalla no es ni más ni menos que el juego Pong en mi anterior video estábamos en 1992 jugando al Super Mario World de Super Nintendo y ahora estamos en 1972 yo en aquella época no había nacido, me he ido un poquito más lejos de donde debía el condensador de flujo funciona pero parece que aún no va todo lo bien que tenía porque yo lo jugué bastante más tarde, yo ni siquiera había nacido, 1972 pero en 1972 Atari sacó este videojuego que fue el primer videojuego comercial de la historia y digo comercial porque hubo un señor que denunció a Atari por plagio y era cierto, luego ganó el juicio hay vídeos donde se ve a este señor de 1968 o creo que eso por ahí mostrando un juego prácticamente idéntico al Pong y el fundador de Atari lo vio aquel juego y se le ocurrió pues llevarlo a cabo y introducirlo y comercializarlo y llevarlo a los bares como dato curioso cuando fabricaron el primer Pong lo llevaron a un bar lo dejaron allí y ellos se fueron a la barra del bar a ver que pasaba la gente lo que hacía, como actuaba ante ese aparato que nadie había visto nunca un aparato similar, llevaba un sistema para echarle monedas que habían cogido de las tragaperras de la época se fueron a su casa después de estar un rato allí viendo que le había despertado bastante el interior de la gente al día siguiente los llamaron y le dijeron que el aparato se había estropeado y que no funcionaba cuando fueron al bar a ver que pasaba y miraron el aparato lo que le pasaba es que el cajón de las monedas estaba totalmente lleno y no podían entrar más monedas y por eso el aparato no funcionaba lógicamente vieron el filón comercial que tenían con este aparato y lo comercializaron, empezaron a fabricarlo en serie y a llevarlo a todos los bares que pudieron para comercializarlo luego salió la versión doméstica y bueno esto es un poco la historia de Pong pero yo los vídeos que subo aquí a esta lista de reproducción son mis vídeos históricos mis juegos históricos son a nivel personal así que a nivel personal este juego también tiene que tener algo importante para mí y que puede ser pues lógicamente es el primer videojuego que jugué en mi vida yo por suerte iba a decir por desgracia no, 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 desgracia nada por suerte mi padre compró la Atari Pong hace tanto tiempo y yo era tan pequeño que yo prácticamente no lo recuerdo yo recuerdo ver jugar a mi hermano en este aparato con mi padre o con mi primo y yo sé que también lo he jugado y también me recuerdo jugarlo con mi hermana pero yo era muy pequeño seguramente al chiquillo no se lo deje que lo va a romper bueno, no sé era muy pequeño la verdad es que prácticamente a lo mejor no sabía ni manejarlo pero sí que lo recuerdo y tendría que estar en mi lista de reproducción y va a ser un vídeo muy cortito porque tampoco hay mucho que hablar de este juego yo a nivel personal tampoco recuerdo las sensaciones que tuve cuando lo jugué pero bueno, seguro que fue algo para mí muy curioso el tener este aparato en mi casa una lástima no conservarlo porque sería un una pieza de coleccionismo importante vale no soy coleccionista de videojuegos no penséis que soy coleccionista de videojuegos lo que pasa es que todas las consolas y los juegos que he tenido no me gusta luego deshacerme de ellas y tengo una pequeña colección pero son de es más por nostalgia de recuerdos luego me no me gusta deshacerme de 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 los juegos y de las máquinas que he tenido vale y ya está fue un vídeo cortito espero que os haya gustado que os haya parecido curiosa la historia del juego y mi historia y nos vemos en próximos vídeos gente venga y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo